Si me vienen a preguntar por la belleza montuya No, no me pregunten a mí, pregúntenselo a la luna Es como querer saber por qué saldría una grosella Por qué los mangos son dulces y por qué en ti una sonrisa es lo que mejor te luce Belleza montuya, al lado del río, belleza montuya Juntito a un maizal, recogiendo flores para enamorar Recogiendo flores para enamorar Si me vienen a preguntar por la belleza montuya No, no me pregunten a mí, pregúntenselo a la luna Es como querer saber por qué saldría una grosella Por qué los mangos son dulces y por qué en ti una sonrisa es lo que mejor te luce Belleza montuya, al lado del río, belleza montuya Juntito a un maizal, recogiendo flores para enamorar Recogiendo flores para enamorar Belleza montuya, al lado del mar, tejiendo un sombrero Para ir a bailar, belleza montuya Para ir a sembrar, belleza montuya Para enamorar Me vienen a preguntar por la belleza montuya No, no me pregunten a mí, pregúntenselo a la luna Es como querer saber por qué saldría una grosella Porque los mangos son dulces y por qué en ti una sonrisa es lo que mejor te luce Belleza montuya, al lado del río, belleza montuya Juntito a un maizal, recogiendo flores para enamorar Recogiendo flores para enamorar Para enamorar, belleza montuya Al lado del mar, tejiendo un sombrero Para ir a bailar, belleza montuya Para ir a bailar, belleza montuya Para ir a bailar, belleza montuya Para ir a sembrar, belleza montuya Para enamorar Para enamorar, belleza montuya Para enamorar, belleza montuya